La educación para la paz Implica muchísimos retos en sociedades como la nuestra En donde el conflicto armado ha tenido y sigue teniendo unos efectos devastadores en las vidas de muchas personas Y tiene unos retos aún más grandes cuando tomamos en consideración Que vivimos en una sociedad con una larguísima historia de profundas injusticias de tipo estructural Injusticias de orden distributivo, de reconocimiento, de participación De representación Han producido enormes exclusiones, invisibilizaciones Incluso dejando inaudibles las voces y los gritos de aquellos que sufren esas injusticias En Colombia, durante el siglo XX, los procesos de paz que se hicieron Tuvieron una característica común Y es que, de alguna manera, invisibilizaron, dejaron de lado Los intereses y necesidades de aquellos que sufrieron en carne propia el conflicto Especialmente los campesinos, los obreros y, en general, las clases menos favorecidas En este sentido, las historias de los procesos de paz en Colombia han invisibilizado a las víctimas En este marco, la obligación de la educación para la paz en un contexto como el colombiano Es dar prioridad a esas víctimas Es el reconocimiento de lo que ellas experimentaron y padecieron en carne propia Es hacerle ver a la sociedad, hacer reconocer ante la sociedad Las historias y las narraciones que constituyen lo que esas víctimas son Y reconocerle sus derechos para que ellas, por fin, puedan ser ciudadanos, activos Ciudadanos de primera categoría en esta sociedad En Colombia, pues, la educación para la paz tiene el deber, la obligación De poner en el primer lugar a aquellos que directamente sufrieron los daños del conflicto Y a todos los allegados que, de alguna manera, han sido afectados por éste La pandemia producida por el COVID-19 ha agudizado No solo la vulnerabilidad de quienes sufrieron y siguen sufriendo el conflicto Sino también de aquellos que nunca han tenido aquello que Hannah Arendt denominó el derecho a tener derechos En este sentido, podríamos preguntarnos ¿Cuáles son los retos de la educación para la paz para lo que viene? Y aquí quisiera hacer énfasis en uno de los fines fundamentales de la educación Que es el fin de la transformación social y de la emancipación La construcción de una cultura de paz Lo que tiene como propósito es atacar las estructuras culturales y sociales Que hacen, hicieron posible la violencia y el conflicto violento En ese marco, la educación para la paz lo que pretende es desactivar Enfrentar aquellas creencias compartidas en una sociedad Que justifican el uso de la violencia como medio para resolver nuestros conflictos y diferencias Dentro de ese marco, la educación para la paz Pretende ver, pretende que nosotros veamos Aquel que difiere, aquel que siente Aquel que tiene una postura diferente a la nuestra No como un enemigo, no como alguien que amenaza nuestra existencia Sino más bien como un compañero que nos acompaña Del cual aprendemos en torno a aquellos problemas comunes Que requieren una solución, un esfuerzo cooperativo En este sentido, la educación para la paz Lo que busca es que nuestros conflictos Los alocionemos de manera dialógica A partir de la diferencia y la alteridad La educación no es neutral La educación puede servir tanto para conservar el estatus quo Y el modo de vida existente hasta el momento Transmitir ese modo de vida generación por generación Como también puede tener un fin de transformación y de cambio social En estas condiciones en las que vivimos La educación para la paz no debe simplemente enfocarse En cómo resolvemos los conflictos al interior de distintos grupos sociales Tiene que enfocarse en la transformación social, económica, política Del mundo que hemos venido construyendo Para poder dar respuesta conjuntamente Incluyendo a aquellos que siempre han estado marginados y excluidos De la cuestión acerca de cómo queremos vivir Cómo queremos vivir juntos Esa pregunta no puede responderse excluyendo a los que siempre han estado excluidos No nos puede excluir a ninguno de nosotros La educación para la paz entonces debe apuntar a ese efecto transformador Y debe apelar a el desarme de todas estas estructuras institucionales De estas prácticas y de estas reglas Que han permitido la reproducción continua De dichas injusticias Pobreza, inequidad, falta de oportunidades La educación para la paz es incluso Sí+, pobreza, нужен la educación ¡No!